Estoy con Sonia en Oviedo, en la zona de Los Prados, Nuevo Hospital. Sonia, ¿qué crees que supuso el traslado de Luca a esta zona? Bueno, pues lo principal, yo creo que hubo un desarrollo, sobre todo económico, de lo que es el barrio de Teatinos, como se conoce esta zona, porque antes aquí lo que había eran praos, no había otra cosa, y vacas. Tau y vacas. Esto eran los terrenos de la Antigua Cadillada, que era un hospital psiquiátrico, y realmente es un buen enclave para la construcción del hospital, que ya estaba en pleno rendimiento. Aquí, por lo que yo recuerdo, la gente antes compraba más que nada para invertir, ¿verdad? Bueno, al principio sí, era una zona donde, como iban a construir mucho, pues se preveía que veniendo al hospital iba a haber una demanda de alquileres, pero en la actualidad sí que hay ya mucha gente que quiere venirse a vivir a esta zona. Es una zona muy amplia, y luego, como tiene todos los servicios, tiene muy buenas comunicaciones para entrar y salir de Oviedo, para gente que no trabaja en Oviedo, pero le gusta la ciudad, pues compran aquí para poder trasladarse sin ningún problema al trabajo. Y bueno, pues esto es un sitio de Oviedo donde se puede vivir muy bien, y aprovechando que estamos aquí, te voy a enseñar un piso completo, con plaza de garaje, con trastero, y además, un extra que tiene esta casa, es que puede ser con otra segunda plaza de garaje. Muy bien, vamos a verlo. Bueno, adelante, Verónica. Como si estuvieras en tu casa. Ay, qué bonito. Me encanta. Cuéntame un poco cómo es y qué destacarías de este bajo cubierta. Bueno, esto es una vivienda diferente. Es una vivienda de tres dormitorios, pero al ser bajo cubierta, pues tiene un ambiente más juvenil y más moderno, dinámico. Esto gusta mucho a la gente más joven, no tan clásico. Además, está decorado con mucho gusto. Bueno, la propietaria aquí, esto era un salón normal, con sus puertas y demás, ya lo quitó para hacer un poco la zona de día como más, toda más unida, aunque la cocina es independiente y tiene su ventana. Y como ves, pues el salón, amplio, grande, con un buen sofá para disfrutar. Muy cómodo, sí. Una buena mesa para recibir y disfrutar de comidas en familia. Y luego la ventana del salón. Es un veluz, pero no es el típico veluz en el tejado, porque es casetón, tiene laterales de cristal, con lo cual entra muchísima más luz. Y luego está viviendo hasta orientada al sur, con lo cual tiene sol todo el día. ¿Y los dormitorios? Bueno, aquí en la entrada hay una puerta que divide la zona de noche y ahí están los dormitorios. Los tres dormitorios son dos más pequeños y uno más grande, pero tampoco son pequeñitos, son 85 metros útiles, con lo cual los dormitorios están bien de tamaño. O sea, ideal para una familia con niños. Sí, en este caso aquí hay una que se dedica a despacho, una infantil y una doble con vestidor y con baño. Un vestidor, que a las chicas nos gusta mucho, muy bien distribuido. Y un buen baño, muy bonito y muy amplio. Aparte del otro baño con ducha para el servicio de la casa. Bueno, no lo habíamos comentado, pero en esta zona hay servicios para las familias, para los niños. Bueno, en esta zona es una zona donde hay zonas verdes, hay parques infantiles y luego también tienes centro deportivo, con muchas actividades, que está muy bien, porque ahí sí que es verdad, yo me fijo muchas veces que vengo por esta zona y hay muchas familias con muchos niños de piscina y demás, hay muchas actividades. ¿Y para comprar? Bueno, supermercados alrededor, varias cadenas distintas, unas mejores que otras, por lo menos a la gente una le gusta más que la otra habitualmente. Y luego lo que sí hay en la zona, como es una zona nueva, están empezando a abrir muchos comercios. Y a mí me llama la atención, en esta zona, uno en concreto, que es muy apropiado para gente joven con niños, porque es una cadena de una tienda de ropa infantil y de enseres para niños, que además creo que no tiene competencia en Oviedo, por precios y por stock, tiene muchísimo donde elegir. ¡Qué bien! Bueno, pues en este bajo cubierto tenemos una opción muy interesante, en una zona cada día más valorada, para todos aquellos que tengan un estilo de vida moderno y busquen una vivienda original y diferente. Así que si queréis y os gusta esta vivienda, podéis llamar a Sonia para que os dé toda la información y ya sabéis, en Agencia Asturias estamos aquí para ayudarte.